El día de hoy estoy con los chicos de cuarto semestre del Telebachillerato Comunitario de San Agustín Etla. ¡Aplausos muchachos! Ellos tienen un gran proyecto que está a nuestras espaldas. Chicos, ¿qué es este proyecto? ¡Un vuelo profesional! ¡Eso muchachos! Y lo vamos a ir a conocer con ellos. Está conmigo también aquí nuestro presidente municipal, que ha sido un gran apoyo para estos chicos. ¿Pero qué les parece? ¿Vamos a trabajar tres minutos? ¡Vámonos a trabajar! ¡Vamos a conocerlo! ¡Vámonos chicos! El huerto medicinal es un proyecto muy interesante que surgió a partir del ICAPED de mantener una interacción con los muchachos en el Telebachillerato. Lo que andaban buscando eran materias optativas para ellos, como es Inglés por Mutación, que también a través del ICAPED se les está colocando. Pero esto no sería tan imposible si no fuera por el apoyo del gobierno del Estado, el gobierno del maestro Alejandro Coraz. Pero sobre todo también el interés que ha puesto y los ojos que ha puesto aquí la señora Ivette. Sin el apoyo de ellos, este proyecto también no se estuviera avanzando al ritmo que va. ¡Perfecto! Pues vamos a conocer a los chicos, ¿vale? ¡Claro! ¡Vámonos! Bueno, muy buenos días Lucha. Estamos hoy aquí en San Agustín Etla y te quiero presentar a los tres equipos que conforman este gran proyecto que tenemos nosotros. Nuestro proyecto surge a partir de nuestra materia que se llama Desarrollo Comunitario. El propósito de este proyecto es beneficiar al Valle de Etla. Y darles una mejor opción de productos saludables desde San Agustín hasta el Valle de Etla. En esta segunda etapa les vamos a hablar sobre la estructura y mantenimiento de nuestro invernadero rústico, apoyando nuestros materiales que encontramos en nuestra comunidad. Como primera fase nos vimos en la necesidad de salvaguardar nuestro cultivo. Con decisión del grupo y apoyo del municipio, hicimos una petición para la proporción del carrizo del cual está construida la cerca para evitar amenazas a nuestro cultivo. Como pueden ver, aquí tenemos la hojarasca que ya le habíamos comentado. Esta se bajó directamente del cerro de San Agustín Etla, de una parte que se llama Corral Quemado. Y aquí tenemos lo que es el abono de caballo, mezclado con el de borrego, gallinas que igualmente se extrajeron de aquí del pueblo. Después de ir a traer los distintos abonos, nos dimos a la tarea de mezclarlos todos, lo cual se derivó un composteo, el cual duró aproximadamente 5 meses. Y lo siguiente que hicimos aquí fue la elaboración de las camas, fue rellenar cada cama con el abono que preparamos para así elaborar los surcos y empezar con el sembrado de diversas plantas medicinales. Nosotros esperamos producir algunos productos entre los cuales destacan jabones, esencias, algunos bálsamos, pomadas y algunos repelentes. Bueno Lucham, este es nuestro proyecto de hortalizas, espero que te haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.